Música Lo prometido es deuda ya por fin con el CEO de esta hermosa compañía Prestige USA Sport Car, Marcelo Colombo Quien tiene un testimonio maravilloso Quien se puede imaginar que una persona dueña de un concesionario de carros tan lujoso Pueda ser una persona tan accesible, tan humilde y tan humana Que le han pasado cosas como a ti, como a mi ¿Cómo estás Marcelo? Bienvenido a Real Life Network Encantado, muchas gracias por invitarme Fui complacido de estar acá con ustedes Que bueno, para nosotros es un honor tenerte en nuestra plataforma ¿Qué te parece Real Life Network? Me parece excelente y me permito felicitarlos de verdad Porque es un medio de comunicación bastante moderno Y que se necesita en este momento en el mundo entero Para la comunicación inmediata Así es, para que tengamos muchísimas vistas y gente que nos conozca Y conozca historias como la tuya Esto es un evento para inspirar a mujeres Pero Marcelo Colombo hoy en día ha inspirado a no solamente mujeres Sino a hombres, a empresarios ¿Cómo un empresario como tú también pudo recuperarse de un momento difícil? Cuéntanos un poquito, háblanos sobre eso ¿Cómo hiciste para recuperarte? Bueno, yo creo que los fracasos no existen Simplemente son lecciones en la vida para uno superarse y ser mejor Yo tengo 27 años de estar en el mercado automotriz Iniciado en Costa Rica Y actualmente radicado acá en la ciudad de Miami Desde hace 17 años Hace 5 años tuve una muy mala experiencia, casi 6 Perdí prácticamente todo Por una situación de una sociedad Y por no haber hecho las cosas en obediencia como debe ser Pero gracias a Dios Yo conozco al Señor desde hace muchos años Y retomé el camino con Él Que es lo más importante Y una de las cosas que me ha encantado esta conferencia Es que todos los expositores han coincidido exactamente en eso Que la llave del éxito es la relación que nosotros tengamos con Dios Hace 6 años no guardé rencor No tuve la fortaleza de perdonar Y pedirle a Dios con sabiduría lo que necesitaba Y entregarme realmente en comunicación con Él No es una cuestión de religión Sino una situación de relación con Él Y Él me permitió abrirme puertas celestiales Las cuales yo he puesto de mi parte Y hoy en día tenemos lo que tenemos Gracias a Él Así es ¿Quién no dice que una persona como Él Que es un hijo de Dios Un consentido de Dios como lo veo yo Porque sirve al Señor No puede tener un carro lujoso Y una vida lujosa Si Él quiere que nosotros vivamos como reyes ¿Verdad? Háblanos un poquito de este showroom Que es el venue de Éxito con Tacones ¿Qué carros tienes? ¿Cómo podemos dirigirnos hasta acá hacia el Doral? ¿Cuántas sedes tienes? Bueno, nosotros tenemos negocio en Costa Rica Y aquí en Miami tenemos dos negocios Uno en la 97, 2315 en Orwest Y la 97 acá en el Doral Y el showroom está acá en la 22 y 54 en la 93 Básicamente yo les digo Nosotros tenemos dos sectores Los carros de todos los días Y los carros exóticos acá en el showroom Pero como dije yo ahora Que me permitió Cardi Ferrer hablar unos segundos Nosotros no debemos ponernos nuestras limitaciones Porque todos pensamos que no podemos llegar a un sitio Y somos nosotros mismos los que frenamos ese éxito Porque Dios tiene para nosotros Como lo acaba de decir Alejandra Nosotros somos bendecidos y somos hijos de Dios ¿Cuál padre no le da a su hijo lo mejor? Cuando estamos en obediencia Y nosotros tenemos que aprender a pedirle eso Si nosotros queremos un carro de transportación Él es tan respetuoso que eso es lo que nos va a dar Yo se lo digo a mis clientes ¿Usted quiere un BMW? ¿Quiere un BMW del año? ¿Quiere un BMW blanco? Pídalo Es decir que si usted está haciendo las cosas Como debe ser lo va a tener Eso es lo que yo trato de Influenciar en el público Y en los clientes que tengo De verdad que aquí Máxima en este país Que es una nación bendecida Y que tiene un sistema perfecto Para que nosotros crezcamos Que no tenemos que tener limitaciones Porque un Ferrari, un Lamborghini De verdad lo puede tener cualquier persona Las personas piensan que no Pero si es totalmente accesible Y más acá en Estados Unidos ¿Y por qué decidiste dedicarte al negocio de los carros? Bueno, básicamente desde joven Me encantan los carros Vengo de una familia italiana Me encantan los autos europeos Y siempre busqué tener Negocio con los autos Desde muy joven Tenemos un visitante por aquí que llega Que llega y quiere robarse la cámara Y quiere saludarnos a todos ustedes Saludos Marcelito Saludos a todas tus fanáticas Dile hola Este es el heredero El heredero Aparte la bendición es financiera La bendición económica Que todos sabemos que es parte Mira está bailando Parte de nuestras vidas Esta es la mayor bendición Que puede tener un padre Y un ser humano que es la familia Gracias Vamos a saludar aquí a las fanáticas Marcelito Les decía Perdón que me interrumpió mi hijo Es la mayor bendición de verdad Yo quiero que tú digas Es parte del reality show Que eso es bueno Nosotros Acá Tenemos las dos sedas Y yo me dediqué al negocio Los autos desde joven Por Un viaje que tuve a Panamá Muy jovencito De 19 años Coincidí con El canal de Panamá Y vi que Los BMW Era un buen negocio Porque no se pagaban impuestos Empecé llevándolos a mi país Costa Rica En ese momento Y de esa manera Empecé el negocio Gracias a Dios Ha sido un negocio Bendecido Muy provechoso Y hemos aprendido Bastante Grandes experiencias A través de los años Y hemos aprendido Que lo más importante Son los clientes Y trabajar con respeto Y lógicamente Con honestidad Así es Bueno me trató Un poquito aquí Con Marcelito Junior Él es heredero El próximo heredero De Prestige USA Sport Car Que le encantan los carros Y le dice Papi ¿Por qué tú me llevas A una fiesta todos los días? Ah Los estás educando Pero súper bien Bueno Marcelo Muchísimas gracias Por esta entrevista Prestige USA Sport Car Aquí disponible Para todos Es una sede También para hacer eventos ¿Cómo hacemos Para contactarlos? Gracias Realmente el mercado Es accesible Para todos los medios económicos Pero les repito No tronquen sus sueños Porque de verdad Soñar no cuesta nada Simplemente Pídanle a Dios Que los ayuden a cumplirlos Gracias Gracias a ti Y seguimos con mucho más De Éxito Contacones Besitos Que las 1 PebanANO Que la 1 Realá Que la 1 Que la 1 Que la 1 Si НА